Hola, mi nombre es Antonio Beltrán y trabajo en Agrícola Vélez como director general desde el año 2002. En Agrícola Vélez, desde 1989 empezamos con el cultivo del tomate. Actualmente producimos 180 hectáreas de tomate tipo bola y tipo saladez, con sistema de riego por goteo en invernaderos de malla. Utilizamos una densidad de población de 26.000 plantas por hectárea y la empresa está enfocada principalmente en la exportación del tomate hacia Estados Unidos y Canadá. En Agrícola Vélez, el fertilizante Ultrasol Feb lo utilizamos desde hace cuatro años. Aparte de fertilizante Feb en nuestros cultivos, también utilizamos nitrato de potasio, sulfato de magnesio y los quelatos de fierro y zinc, ya que la formulación Feb está diseñada especialmente para el cultivo de tomate. Es muy notorio cómo el cultivo reacciona muy positivamente cuando lo aplicamos. Los asesores de SQM son técnicos muy profesionales, nos han ayudado mucho a través del tiempo y también ayudándonos a buscar la eficiencia y una mayor productividad en nuestras producciones de tomate. Recomendamos ampliamente los productos de SQM, ya que son productos de calidad muy reconocida y tenemos la confianza de utilizarlos siempre en nuestros cultivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!